Amigos, muy buen día, ¿cómo están? Espero que ustedes estén pasando un día fantástico, lleno de mucha alegría, amor y bondancia y bendiciones. El día de hoy es un día festivo, hoy no se trabaja, hoy es lunes aquí en Estados Unidos. Y hice mi ejercicio hoy y les cuento de que, como le digo yo a ustedes, a veces uno no quiere hacer algo, pero si usted quiere algo, se te toma dedicación. Y para uno, digamos, ir al gimnasio, lo que a mí me gusta es ponerme, cambiarme primero la ropa, alistarme y ir al garaje y esperar que como que el cuerpo se vaya climatizando, se va calentando, va haciendo unas repeticiones con peso bajo. Y cuando menos piensa, no sé cuánto rato me tomó el día de hoy, pero se hace el ejercicio y se cumple cada vez este otro pasito más hasta que ya llegue. Se terminó la batería, pero de suerte tengo dos baterías. Antes tenía tres, pero una de ellas yo no sé dónde se me desapareció, por ahí debe estar, quién sabe a dónde, debe estar en alguna parte de mi carro. Bueno, entonces hice el ejercicio de hoy completamente en ayunas y ya son como las 3 y algo de la tarde, entonces acabo de prepararme un shake. Lo mismo que les enseñé yo la vez pasada con el pasto, el pasto verde y una proteína que estoy utilizando con agua de coco. Y ahora por ahí en unas horitas, este, o por ahí en una hora ya voy y almuerzo. Y les cuento, me estoy sintiendo lo más de bien. Estoy aumentando de peso, no así drásticamente como 5 libras en una semana, no, pero por ahí 0.25 a 0.5 libras cada semana. Que eso para mí, eso es genial, genial. Porque estoy en ese proceso de aumentar este masa muscular y lo estoy comparando cada vez y cada semana con los ejercicios que estoy haciendo. Y mirando si está aumentando la fuerza y está aumentando el volumen y está aumentando las repeticiones y el peso, etc. Entonces todo está funcionando bien porque la idea no es uno aumentar de peso, la idea es aumentar masa muscular. Pero hay veces cuando uno está tratando de aumentar masa muscular porque uno trata de más o menos como calcular cuántas calorías cree uno que uno necesita. Este, es muy fácil para muchas personas aumentar mucha grasa. Entonces eso es lo que se ve. Entonces, lo que yo he notado es que yo más o menos con los ayunos intermitentes sé más o menos cuántas calorías como que veo. Que me siento bien y dependiendo de qué tanto rato esté yo afuera, debajo del sol y debajo de los árboles, etc. Esa es otra cosa bien importante también. Tratar de uno evitar mucho el estrés y cosas negativas porque eso gasta energía. Así como usted gasta energía siendo uno productivo y eso, pero si usted la pasa todo el día pensando en cosas negativas, eso también roba mucha energía del cuerpo. Entonces es bueno uno estar en un estado en el cual usted evita el estrés lo más posible porque el estrés también eleva el cortisol. El cortisol eleva la insulina y la insulina elevada te va a hacer siempre más susceptible, creo que se dice, a la retención de grasa. Entonces son cosas que no queremos. Por eso, si usted habla con cualquier médico, lo que le dicen ellos a uno es que una de las primeras cosas que mata al ser humano es el estrés y es que es verdad. Entonces, tratar de llevar una vida calmada, tratar de llevar una vida en la cual usted está meditando en cada momento. O sea, consciente de todo lo que estás pensando, de cómo está reaccionando el cuerpo cuando estás alrededor de personas o en un ambiente. Y tratar de mantener siempre, tratar de usted estar siempre calmado. Entonces, personas que no son capaces de, como que se alborotan o se drenan demasiado fácil, adivine qué es bueno. El tónico para los suprarrenales. Ese tónico mantiene los suprarrenales muy saludables y eso te mantiene a ti estable, que no te deja ni dispararte, pero tampoco no te deja muy decaído. Te mantiene a nivel. Entonces, darle una miradita a ese video si no lo han visto todavía. Es uno de los secretos, men. Ese es uno de los secretos de mi vida. Es uno de los secretos de uno poder mantener no solo buena circulación en el cuerpo, mantener bien la presión arterial, mantener uno bien lo que es la fuerza, lo que es el yin, lo que es el chi. O sea, es necesario y es bueno uno para mantener los riñones en un buen estado. Mantiene bien la temperatura corporal, ayuda también con la terroides. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Ese tónico es un tónico porque se puede tomar, literalmente se puede tomar todos los días. Todos los días. Ahora, ustedes van a sentir que van a ver como una semana en la cual no lo van a seguir ustedes tomando. Pero yo les enseño las cosas porque yo las tomo. Porque yo las tomo. Yo les podría enseñar una cantidad de otras cosas y sacarme recetas del internet y cosas que uno verdaderamente ni hace en su vida. Entonces, téngalo por cierto. Que eso que yo les enseñé es porque funciona. Ahora, hay otras goteros y cosas que usted puede usar en extracto que también le ayuda a uno a tonificar los suprarrenales para uno mantener muy buena la energía. Que es que cuando los suprarrenales están fuertes, uno siente de que la salud de uno como que se eleva. Y no hay que estar buscando la estimulación a través de los alimentos como lo hacen muchas personas. Como el café. Que hay gente que se levantan en la mañana y no se sienten bien y tienen que tomar el café. Y esto también se ve mucho con los personal trainers. Que los personal trainers tienen que estar tomando energizantes y pre-workouts. Unos polvos para poder hacer el ejercicio. Pero es porque ellos están completamente agotados. Agotados de que la cafeína es una dieta demasiado alta en grasas saturadas. Alimentos refinados. Entonces, primero, los mejores alimentos para el hombre, ¿cuáles son? Agua. Mover el cuerpo. Acostarse temprano. Estar afuera. Debajo de los árboles. El sol. Estar en contacto con la tierra. Recibir los rayos del sol. Estar en un ambiente lleno de bastante amor. Luego, frutas. Verduras. Alimentos altos nutrientes. Y muy posiblemente usted concentrar los alimentos a través de... Nah, ya estoy más mal. Y ahora no van a creer ustedes. Este... Se me acabó el espacio en la cámara. Entonces... Bueno, en la tarjeta. Antes me tocó que borrar unas cosas ahí. Bueno, en fin. Hagan lo mejor que ustedes puedan. Nos vemos ahorita más tarde. Sandía para acá. Y más sandía. En los comentarios. ¿Quién me va a decir a mí cuál es el mejor horario para uno comer la sandía? A ver. En los comentarios. ¿Quién se sabe el mejor horario para comer sandía? La elegancia a esto, vea. No les provoca... No les provoca comer sandía. Y especialmente con semillas. Con semillas. Y esta sandía es menos dulce también. A la que normalmente uno compra en el super que no viene con semillas. Es más saludable esta. Ahí está. Empieza la comida. Vinimos a mirar ropa deportiva. Vamos a mirar si encontramos. Acabamos de salir de Dick's Sporting Goods. Estábamos ahí mirando a ver si tenían ropa para hacer deporte. Pero no encontramos nada así bueno o interesante. Entonces ahorita vamos para Whole Foods Market. Que creo que tenemos ganas de qué? De comprar helado? Yo quiero comprar helado. Helado, bueno. Sí, se me han todo. Ahí venden helado. ¿Consiguiste el helado? Sí. Calidad. Yo conseguí unas uvas, men. Y conseguí unas lentejas que van a salir en el canal de él. Unas lentejas que lo vuelven más lentejas. Malo ese chiste. Ahí porque no quiero buscar otra vez ese video de chacal para meterlo. Pero si no te diría chacal. Bueno amigos, yo a ustedes les tengo que mostrar estas uvas que las compramos en Whole Foods. Y me acuerdan el año pasado que estuve yo en Nueva York. Este, yo comí estas uvas, bro. Y era la primera vez que yo las había probado. Y les cuento que son buenísimas. Saben a algodón. O sea, cuando uno va a los parques. A los parques. Y le dan a ese algodón que es como todo rosado. Y que es para los niños. Ya, pero este es para todo el mundo. Mira, vea. Son así las... Para hacer un agua normal. Un agua normal, pero sabe a algodón. ¿Qué clase tiene esto? Yo mostrarle a ellos que estoy comiendo uvas en lo que ellos no lo pueden probar. ¿Captas de antoje? Así. Vamos a hacer como hacen en las películas. Espere, se puede hacer. Así. Mira. No. Antes se salen del video tú haciendo eso, ahí, man. ¿Tierda? Claro, eso no es seducir para nada. Ahora está en esto, vean. La va a tirar en el aire y la va a coger en la boca. No es capaz. No es capaz. Con la comida no se juega, Brian. Pues no estoy jugando. A ver, pues. Esto lo hacían los romanos ahora. Sí, ya mete a los romanos. Uy. Un berraco este muchacho. ¿Y cómo te has sentido hoy, man? Relajado. Relajado. Hoy es lunes, man. Pues hoy es día de fiesta aquí en Estados Unidos. Sí, hoy es día de fiesta. Entonces, la verdad, no he hecho nada. Fuimos a andar por ahí, ya. Bro, a mí me encanta esa camisa, man. La tuya. Esta. Sí. Pero me encantaría que hubieran más. Como con sandías. Con frutas y eso. Hagámoslo. Para las camisas que vamos a sacar. Podemos hacerlo. Ajá. Porque en vez de sacar simplemente la palabra, y al dibujito podemos sacar cosas así. Con frutas y eso. Ah, pero ¿quién nos hace esos dibujos, man? Ya tenemos que ir. Bueno, de pronto. De pronto. Ahí miramos. Sí. Yeah. Voy a hacer mi video. No, yeah, yeah, yeah. Yeah. Oye, estamos de negro, man. ¿Usted por qué me anda copiando, bro? Yo siempre me pongo negro. Sí. Ayer me puse negro también. Él tuvo una época en la cual todas sus camisas o eran gris o eran negro. Madre mía. Casi, yo no sé cuántos años las únicas camisas que compraban eran negro o gris. Negro o gris. ¿Y qué quiere que haga? Ustedes me han visto jugar. ¿Ellos han visto esto? ¿Ellos ya vieron esto, no? En mi canal. Ah, en tu canal. Hemos, bueno, mi papá me ha estado enseñando cómo. No, me he quedado, quedado que me sales porriendo la cabeza de ahí. Él me ha estado enseñando. Él llega y dice, Ronald, usted llega y la tira y luego la jala. ¡Oh! Y entró en la primera. Sí. Entró en la primera. Yo no quiero hacerlo. Porque, ¿sí sabe cómo le he estado haciendo yo? Él llega y me dice, yo he estado jugando, es como así, ya. Así, metiéndola así, ¿no? Y él llega y me dice, no, no, no. Esa de María, Ronald. Así juegan las mujeres. ¿Lo volviste a meter? Sí, la volví a meter. Y le digo yo, mister, ¿no será que de pronto las mujeres se encuentran una manera más fácil de meter el coso dentro de la cosa esa? ¿Cómo se llama esto? El coso dentro del coso. Así va. Pues sí. No será que la... Tú sabes que por lo general hay veces las mujeres... No todas las veces las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero hay veces las mujeres hacen cosas más avispadas que los hombres, men. Y de esta manera a mí se me hace como más difícil. Es que mire eso tan difícil, men. Hay que poner a girar esa cosa. No. En el aire. Y tiene que caer ahí. Mientras la mujer solo tira para arriba y la mete. Aquí nos vamos a quedar todo el día. Pues ese fue el día. O toda la noche. Amigos, yo a ustedes los quiero mucho. Rindo. Espero que ustedes se suscriban a este canal, lo compartan. Si no lo han hecho todavía. Ajá. Y los quiero mucho. Adiós. Nos queremos mucho. Ajá. Espero la información que les enseñé yo hoy. De la cual hablamos de los supernales. Ustedes se cuiden de eso. Y cada vez traten ustedes de hacer. Traten de hacer lo mejor posible de mejorar su salud. En verdad. Hoy en día nosotros estamos viendo. Que hay mucha gente enferma. No más una persona ahí me dejó un comentario. Que le acabaron de hacer quimioterapia. Y como que quimioterapia. Y ya no le iban a hacer más. Que porque no había como que nada que hacer. Y créeme. Yo me siento tan mal. Tan mal. Porque se siente como el desespero de los comentarios. Yo recibo comentarios así todos los días. No más ayer en la noche también. Por mi Instagram. Que una familiar con cáncer. Y digo yo. ¿Cómo? Primeramente que todo. ¿Cómo sabe uno qué tipo de cáncer es? ¿Y cómo queda el cuerpo después de la quimioterapia? ¿Qué partes del cuerpo quedaron mal y quedaron buenas? Es como que por dónde empieza uno. Y ahí mismo. Me viene pues mi Dios y me dice Ron. Empiece con lo más esencial. Empiece con. ¿Qué fue lo que verdaderamente te enfermó? Al principio. ¿Qué fue lo que se enfermó? Y empiece ahí. Y en reversa. En reversa. Y se ha demostrado. Toda la vida. Toda la vida. ¿Qué es lo que hice? Que. 5, 6, 7, 8 porciones. O 9 porciones de frutas y verduras. O. De frutas y verduras. Previene el cáncer. ¿Sí o no? Entonces. ¿Por qué? No utilizamos esas mismas frutas y verduras. Para mejorar nuestra situación. ¿Sí o no? Es como. Como algo lógico. Y mirar. ¿Cuáles son los alimentos. Más accesibles. ¿Dónde estás? Y consumir de eso. Y consumir este. Hierbas. Como la zarzaparrilla. El cordoncillo. Este. El diente león. El cardomariano. Eh. Eh. Usa los hongos medicinares. Como el chaga. Todo esto. Y los invito a ustedes. A que sigan mi Instagram. Porque en mi Instagram. Yo subo tres videos. En el cual yo hablo. Por un minuto cada uno. Sobre qué haría yo. Sobre el cáncer. Y cada vez me da. Me da. Como más. Como más miedo. Uno hablar del cáncer. Y todo esto. Aquí en este canal. Especialmente. Cuando la vez pasada. Me quitaron uno de los videos. Y especialmente otro. De la diabetes también. Entonces. Yo sé que en mi canal. Hay suficiente información. Hay suficiente información. Como para. Prevenir el cáncer. Eso sí. Pero cuando uno ya tiene el cáncer. Amigos. Este. Amor es esencial. Fe en Dios. Porque él es el único. Que nos puede curar así. De la noche a la mañana. Arreglar sus problemas emocionales. Ir limpiando la mentalidad suya. Al más positivo. Ir mejorando la salud. A través de la dieta. Más frutas. Más verduras. Más jugos verdes. Y más hongos medicinales. Y más hierbas. Para desentoxicar el sistema linfático. La sangre. Etcétera. Etcétera. Y lentamente. Ahí vamos mejorando la situación. Vean los videos. Subí tres videos. En mi Instagram. En el cual. No solo hablo de las plantas. Y las hierbas. Que yo tomaría. Pero también hablo yo. De los tratamientos. Que yo haría. Si yo tuviera cáncer. Pero recuerden. Hoy en día. El cáncer. Se. Se puede. Digamos. Manufacturar. Por varias razones. Y hay veces. La gente cree. Que el alcalino cura todo. Y la verdad. No es así. Hay veces. Es falta de ácido. En el cuerpo. Pero a través. De mejorar la flora intestinal. Una cantidad de cosas. Pero al fin y al cabo. Esto sigue todo lo mismo. Frutas. Verduras. Amor. Todo lo que les expliqué. Los quiero mucho. Hagan lo mejor que ustedes puedan. Y nos vemos para la próxima. Chao.